¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulí como grato! Más ángel que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. El grito de alma sucia, y el mal hecho de sacano, no contaban con mi astucia, el Chapulí colorado. ¡Chaple! ¡Chaple! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Acabo con el tirano, el criminal y el ladrón, culmino a todo villano, con mi chipotechillo. El tribón de alma sucia, y el mal hecho de sacano, no contaban con mi astucia, el Chapulí colorado. ¡Chaple! ¡Chaple! Calma, calma, que no panda el cúnico. ¡Chaple! ¡Chaple! Todos mis movimientos están fríamente calculados. Los tarzanes y calimanes, le rinden admiración, panmanes y supermanes, le van a pedir perdón. El tribón de alma sucia, y el mal hecho desalmado, no contaban con mi astucia, no contaban con mi astucia. El chapulí colorado, ¡Chaple! ¡Chaple! Lo sospeché desde un principio. El tribón de alma sucia, y el mal hecho desalmado, no contaban con mi astucia. El chapulí colorado, ¡Chaple! ¡Chaple! Se aprovechan de mi nobleza. El tribón de alma sucia, y el mal hecho desalmado, no contaban con mi astucia. El chapulí colorado, ¡Chaple! ¡Chaple! ¡Síganme los buenos! Por valles y montes, verán a un hombre pobre, pidiendo una pieza de pan o lo que sobre. Mas todo lo que ha de tener entre sus manos, será para dar de comer a sus hermanos. Hermano Francisco, me llama el gorrión, el lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río, la nube y la flor. Las flores, al verlo pasar, le dan su aroma. Y llega a sus pies, a besar una paloma. Que luego, tan alto, voló, y era tan bella, que en el cielo se convirtió en una estrella. Hermano Francisco, me llama el gorrión, el lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río, la nube y la flor. Hermano Francisco, me llama el gorrión, el lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río, la nube y la flor. A todo niño le gustaría vivir en una juguetería. Y por las noches, en cada sueño, de mil juguetes, sería el dueño. Pelos, cípedos, carritos y patines, columpios y volantines, las pinturas de colores de su estuche, yo no siento de peluche, una casa de muñecas amueblada, y un avión para volar. Cosas grandes, cosas chicas, bicicletas, o canicas, todo sirve cuando es hora de jugar. A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar. 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 Las muñecas en su cuna de madera y después en la andadera Soldaditos de vistosos uniformes en ejércitos enormes Una estufa para hacer la comidita y un balón para patear Cosas grandes, cosas chicas, bicicletas o cañicas Todos siempre cuando es hora de jugar, a jugar, a jugar Jugaremos, jugaremos sin parar A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar A jugar, a jugar, a jugar, a jugar Y que me decían que yo jugaba A jugar, a jugar, a jugar Órale, 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 vénanse todos a jugar a llorar A jugar, a jugar, a jugar Oh, ¿y ahora? A jugar, a jugar, a jugar, a jugar Los astronautas van por el cielo capturando los planetas En las naves que podrán en su vuelo superar a los cometas Que gira, que gira, que gira Que los planetas pasarán y a las estrellas llegarán Que pasira, que mira, que mira Que cada vez los astronautas van por el cielo capturando los planetas En las naves que podrán en su vuelo superar a los cometas Yo quisiera alguna vez, un minuto, visitar el infinito Y en un planeta que es diminuto Encontrar al principito Yo sueño, que sueño, que sueño Que en una nave cuete voy Que en una nave cuete voy y que del universo soy El dueño, el dueño, el dueño Y que este sueño puede ser la realidad puesto que ya Los astronautas van por el cielo capturando los planetas En las naves que podrán en su vuelo superar a los cometas Superar a los cometas Superar a los cometas Cuando la flor tempranera de la primavera dice que Hay que buscar la manera de que alguien me quiera, yo bien sé Te encontraré en una esquina a aquella vecina colosal Y te diré que la quiero, que muero si es que no somos inigual Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la ciruela pasa como es que no quieres que pase el amor Si hasta la ciruela pasa como es que no quieres que pase el amor Pero si llegas el novio que eras un novio a estorbar Para evitar el oprobio resulta más obvio claudical Y aguantaré la desdicha de ver que mi dicha no fue real Porque yo soy caballero sincero y entero de vida formal Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la ciruela pasa como es que no quieres que pase el amor Si hasta la ciruela pasa como es que no quieres que pase el amor Como no habrá más remedio que dar a mi tedio luz y sol Voy a quitarme de medio con un litro y medio de formol Y guardaré en un armario las notas y el diario que formé Cuando gasté mis quincenas en cenas y penas que no aproveché Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la ciruela pasa como es que no quieres que pase el amor Si hasta la ciruela pasa como es que no quieres que pase el amor Si hasta la ciruela pasa como es que no quieres que pase el amor Si hasta la ciruela pasa como es que no quieres que pase el amor No más de acordarme me da cosa Todos los payasos Payasos, payasos Llevan un vestido con la forma de un costal Hecho de retazos Retazos, retazos Y usan los zapatos de tamaño colosal Hecho en pedazos Pedazos, pedazos Llevan un paraguas que se empeña en subsistir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Tienen las narices Narices, narices Rojas y redondas cual si fueran de tabel Siempre están felices Felices, felices Aunque de repente les arrojen un pastel Golpes y porrazos Porrazos, porrazos Palos y tortazos para dar y recibir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Ay señor patiño Patiño, patiño Traigo los zapatos colocados al revés Por eso patino Patino, patino Cuando dicha una, dicha noche, dicha tres Siempre tan escasos Escasos, escasos Los momentos en que nos podemos divertir Que vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Chabanitos, campanilla Que me buscan y no pueden entrepesar Por tal y no van a dar tres vueltas Así que no se les da Ay señor patiño ¡Dicha una! Chavo ¿Qué? Chavo Chavo Yo siempre dito que en la época de Navidad Los amigos son más amigos Pues claro, porque en la Navidad Es cuando nace el mejor de los amigos Caray don Ramón, que gusto tener vecinos como usted Pues lo mismo digo yo doña Florinda Es un placer tenerla como vecina Oye amigo, oye bien lo que te digo Oye bien lo que te dice Busca la dicha, busca Jesús El compañero que será siempre sincero Fiel cual ninguno, solo Jesús Óyelo, escúchalo, está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, está buscando a ti Óyelo, escúchalo, está buscando a ti Óyelo, escúchalo, está buscando a ti Óyelo, escúchalo, escúchalo, escúchalo Está buscando a ti Óyelo, escúchalo, está buscando a ti Óyelo, escúchalo, está buscando a ti Óyelo, escúchalo, 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 escú Los frenos no gira el cigüeñal, le faltan bien las anillos, doce tornillos y un pedal. A veces no parece resistir, ni más cuando hay pendientes que subir. Más luego de bajadita, que ligerita quiere ir. Si paso por mi carcacha, cada muchacha que me ve, se pone color de fresa, de la cabeza hasta los pies. Les gusta su línea y el modo de correr, y el tipo tan arrogante, tan elegante del chofer. Y tiene usted un poco de valor, y quiere ir camino del amor. Se sube pero a poquina, pa' gasolina, por favor. Se sube pero a poquina, pa' gasolina, por favor. La gallinita ya se separó, y en un gallito que la lanzaró. La gallina se asegura que anda bien, un patiante que le añeó, con el gallo de bocón. Pero no hay un hijo que vive su dinero, me aseguraba decirle que al cantero le cantó. La gallinita ya se separó, es un gallito que la cantaba. La gallina se recuerda a su gallina, cuando canta a esa plena y su madre se sacó. El cariño se produjo con sentimiento, lo feliz de aquellos viejos cuando cantaban todos. La gallinita ya se separó, y en un gallito que la cantaba. La gallina se recuerda a su gallina, cuando canta a esa plena y su madre se sacó. Fue volando a los profundos de ti, y en el polo feliz de aquellos tiempos cuando cantaban los dos. ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-p Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad, y esta noche comienza un año más. Un año más, un año más, para el que tienen felicidad. Un año más, un año más, para el que tienen felicidad. Un año más, para el año que viene, solo pido la paz. El amor de la gente, y nada más. Un año más, un año más. Para el que tienen felicidad. Un año más, un año más, para el que tienen felicidad. ¡Qué bonita vecindad! 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 ¡Es la vecindad del chavo! ¡No valdrá mil centavos! ¡No valdrá mil centavos! ¡Pero es linda de verdad! ¡El de Cachón! ¡El de Cachón es Kiko! ¡Qué cachitón y feo es el pobre chico! ¡Pero la más latina! ¡Sin duda alguna es la tremenda Chilindrina! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡No valdrá mil centavos! ¡Pero es linda de verdad! ¡El profesor visita! ¡La vecindad como buscando que haya boda! ¡Ah! ¡Y Ronnamón no evita! ¡Los golpes que doña Florinda le acomoda! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡No valdrá medio centavo! ¡Pero es linda de verdad! ¡La popis es muy boba! ¡La bruja del setenta y uno con su escoba! ¡Y de pilón el ñoño! ¡Aquel que del señor Barriga es el retoño! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No valdrá medio centavo! ¡Pero es linda de verdad! ¡Pero es linda de verdad! ¡No valdrá medio centavo! ¡No valdrá medio centavo! ¡Pero es linda de verdad! ¡No valdrá medio centavo! Enamorándonos, hasta los puétanos, fuimos queriéndonos, ay, con tal pasión Que algunos pérfidos, sin más escrúpulos, nos llaman cándidos, ay, sin dilación Pero al fanático, de lo romántico, le importa un raro, él te dirá Si somos cursis, es cosa nuestra, y nunca, de nadie más Que somos cursis, lo aceptamos, y que nos dejen en paz Ay, profesor Girafales, que hermosa es nuestra canción Claro, por eso se la traje de serenata, doña romántica, digo, doña bonita Enamorándonos, lo que es romántico, es sintomático, ay, primero amar Y hasta las glándulas, que pierden lágrimas, parecen frágiles, ay, la verdad Pues ni los románticos, somos ridículos, tal vez lunáticos, que más verdad Si somos cursis, es cosa nuestra, y nunca, de nadie más Somos cursis, sí, lo aceptamos, y que nos dejen en paz Buenas noches, profesor Girafales Hasta siempre, doña Floringa Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con la paz, que con la paz, con la paz, con el Sus inquietudes ya se nubes, te serás Jovenes hay, de ochenta y tantos años Y viejos hay, que tienen dieciséis Porque de fe, no significa jugar Y juventud, no implica cambiar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con la paz, que con la paz, con el Sus inquietudes ya se nubes, que enriquecerás Un joven es aquel que divertido Con un ideal, dime que has que alcanzar Así no es, quien pierde la pureza Así no es, quien deja de estudiar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con la paz, que con la paz, con el Sus inquietudes ya se nubes, que enriquecerás Los viejos no, que enriquecerás Los viejos no, que enriquecerás Los viejos no, que enriquecerás No pueden ya, volver a comenzar De hecho de que, con la paz, que con la paz, con el Sus inquietudes ya se nubes, que enriquecerás Miren, miren ahí viene el Dr. Chapatín Es el viejo más joven que conozco No lo digas por petra, pero la chismosa es Juana Oye, Dr. Chapatín, ¿cómo cuántos años tiene? Todos, pero si tú eres joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con la paz, que con la paz, con el Sus inquietudes ya se nubes, que enriquecerás Miren, con la paz, con la paz, con la paz Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás Fíjate chavo, que mi papá ya está trabajando en el cine Cácaro, Cácaro, ¿qué te pasó? ¿Qué te falló? La proyección Lo que sucede es que mi vocación Es ser actor de profesión En las películas quiero salir Muy elegante me voy a vestir Y las mujeres tendrán que decir así Cácaro, Cácaro, ¿qué te pasó? ¿Qué te falló? La proyección Lo que sucede es que mi vocación Es ser actor de profesión En las películas quiero chambear Y a la muchacha yo quiero besar Y a los villanos yo quiero noquear Así Toma Mi papito es un chango más popular de equipo A ver ahora Cácaro, Cácaro, ¿qué te pasó? ¿Qué te falló? La proyección Lo que sucede es que mi vocación Es ser actor de profesión En las películas quiero bailar En las películas quiero cantar Una canción que pudiera sonar así Cuando apenas era pequeñito Pero sabiendo que puedo fallar Por si las dudas me voy a entrenar Para poder en los cines gritar así Cácaro, Cácaro Hay muéganos, petitas, papas fritas, cacahuates Hay helados, palomitas Cácaro, ahí te va la botella Ay, 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 ay No hay vida con un zumo, ¿eh? Hay barras, barras, hay barras, dulces, chicles, chocolates Algún muégano, petitas, papas fritas, cacahuates Hay helados, palomitas, dulces, chicles, chocolates Ay, profesor Jirafales Hasta me parece que estoy viviendo en un cuento de hadas ¿A usted le gustan los cuentos de hadas, profesor Jirafales? Me gustan tanto Tanto que Mejor escuche esto A mí sí me gustan los cuentos de hadas Porque enseñan a combatir el mal Ayudar a gentes desventuradas Y a luchar sin tregua por un ideal A mí sí me gustan los cuentos de hadas Y lo mismo opinan con madurez Todas las personas que son honradas Y escucharon cuentos en su niñez Vamos al país de la fantasía Con la veredita de la ilusión Vamos entornando una melodía Algo pasa en el corazón Vamos al país de la fantasía Donde siempre hay metas y conquistar Porque si soñar es imaginar Y si imaginar es alimentar El pensamiento Pues alimentándonos de ilusión Pues alimentándonos de ilusión Vamos a tener imaginación Que vive el cuento Vamos a extasiarnos con la belleza Vamos a luchar contra la ambición Y rescataremos una princesa Y derrotaremos algún dragón Ay, qué valiente es usted No ha de detenernos ningún abismo Ni ha de derribarnos ningún vaivén Podemos hacerlo con optimismo Que todos los cuentos Que todos los cuentos acaban bien Vamos al país de la fantasía Por la veredita de la ilusión Vamos entornando una melodía En su parte alegría 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 Vamos al país de la fantasía Donde siempre hay metas y conquistar Porque si soñar es imaginar Y si imaginar es alimentar El pensamiento Pues alimentándonos de ilusión Vamos a tener imaginación Que vive el cuento Vamos al país de la fantasía Por la veredita de la ilusión Vamos entornando una melodía Las copas alegres del corazón Condenado Mosco nunca se dejará atrapar Uno, dos, tres Los tres al mismo tiempo No me lo van a creer Uno, dos, tres No me lo van a creer 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 En el momento que quise Los hice caer No me lo van a creer No me lo van a creer Más tú de lo que en lo dulce Yo pude vencer Yo fui muy torpe tal vez De la cabeza a los pies Pero esos tiempos se fueron Se fueron Se fueron Y ahora con altibes Afirmo que es al revés Al fin que ustedes lo vieron Al fin que ustedes lo vieron Cayeron los tres No me lo van a creer No me lo van a creer En el momento que quise Los hice caer No me lo van a creer No me lo van a creer Más tú de lo que en lo dulce Yo pude vencer Él fue muy torpe tal vez De la cabeza a los pies Pero esos tiempos se fueron Se fueron Se fueron Y ahora con altibes Afirmo que es al revés Al fin que ustedes lo vieron Cayeron los tres No me lo van a creer No me lo van a creer En el momento que quise Los hice caer No me lo van a creer No me lo van a creer Más tú de lo que en lo dulce Yo pude vencer Él fue muy torpe tal vez De la cabeza a los pies Pero esos tiempos se fueron Se fueron Se fueron Y ahora con altibes Afirmo que es al revés Al fin que ustedes lo vieron Cayeron los tres No se lo van a creer No se lo van a creer En el momento que quise Los hice caer No se lo van a creer No se lo van a creer Más tú de lo que en lo dulce Si de noche al pasar Tu corazón no se estruja Es porque debe andar Es porque debe andar Cerca de ti alguna bruja Pronto, pronto hay que huir Porque si te alcanza Te podría convertir Emburra mansa Emburra mansa Todas las brujas del mundo Usan la misma poción Con esta fórmula extraña Que doy Y a continuación Patas de moscos encudo Uñas de gato sangrón Picos de pájaro surdo Cuerno de chivo panzón Ojos de cuervo dormido Colas de rato y ratón Y los polmillos molidos De un jabalí cachetón Brujas hay que también Que convierten en bache En mango de sartén O en correa de guarache En baba de caracol O en patino usado En cronista de fútbol O en abogado Todas las brujas del mundo Usan la misma poción Con esta fórmula extraña Que doy a continuación Patas de moscos encudo Uñas de gato sangrón Picos de pájaro surdo Cuerno de chivo panzón Ojos de cuervo dormido Colas de rato y ratón Y los polmillos molidos De un jabalí cachetón Patas de moscos encudo Uñas de gato sangrón Picos de pájaro surdo Cuerna de chivo panzón Ojos de cuervo dormido Colas de rato y ratón Y los polmillos molidos De un jabalí cachetón Patas de moscos encudo Uñas de gato sangrón Picos de pájaro surdo Cuerno de chivo panzón Ojos de cuervo dormido Colas de rato y ratón Y los polmillos molidos De un cabalí cachetón Hay unas palabras clave Que significan ¿Quién sabe? Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Por eso como respuesta La gran solución es esta Siempre responde Churi, churi, pum, fly Yo te lo aseguro Nunca fallarás Cuando tú respondas Churi, churi, pum, fly ¿Por qué queridos enanos ¿Por qué queridos enanos No se han lavado las manos? Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Porque si les pido ayuda No hay uno solo que acuda Tan solo dicen Churi, churi, pum, fly Yo te lo aseguro Nunca fallarás Cuando tú respondas Churi, churi, pum, fly ¿Quién tiene por compromiso Barrer y lavar el piso? Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly ¿Y a quién le correspondía Poner la mesa este día? Ande, responda Churi, churi, pum, fly Yo te lo aseguro Nunca fallarás Cuando tú respondas Churi, churi, pum, fly Vamos a ver, Doc ¿Dónde guardan los diamantes Que sacan de la mina? ¿Los diamantes? Er... Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Estornudo ¿Cómo sigue tu catarro? No, yo... Este... Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Cuéntame, dormilón ¿Qué tal dormiste anoche? Yo... Eh... Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Tímido ¿Por qué eres tan penoso? Soy penoso porque... Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Y tú, feliz ¿Por qué razón siempre estás contento? Yo bueno porque... Churi, churi, ja, ja Churi, churi, pum, fly 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 En los últimos veinticinco años, qué manera de torear, cargando la suerte, llevando un bebido al toro en la muleta. Muletazos maldardos, más templados, no se han visto jamás en esta plaza. Se ha escapado un toro bravo del encierro, y lo espera don Ramón ahí en el cerro. Lleva puesto su gorrito desteñido, por delante y por detrás descolorido. Con la rojo de aprendiz en el negocio, muy valiente se arrodilla frente al socio. Y lo cruzando su gorrito con al muleta, solo espera que el asado lo acometa. Mucha suerte matador, las oretas y los rabos, que matando por los bravos, el Ramón es el mejor. Le daba primoroso trincherazo, su enemigo le acomoda tal porrazo. Que si no beco los dientes en el suelo, se le vio que don Ramón era chivuelo. La experiencia que ha tenido en el ambiente, solo deja un comentario entre la gente. Si se escapa otro torito del encierro, don Ramón ya no se escapa del entierro. Mucha suerte matador, las orejas y los rabos, que matando por los bravos, don Ramón es el mejor. Pero el bravo don Ramón es un valiente, y asegura que por razón y lo siente. Vuelve pues a demostrar lo que es su arte, y el torito nuevamente se la parte. Ay mamacita otra vez. Esta vez, el cuerno fue puñal trapero. Se desangra don Ramón por el bujero. Exclamando con voz tenue y quejumbrosa, como no me dediqué a otra cosa. Mala suerte matador, ni orejas ni los rabos, que matando por los bravos, don Ramón fue de lo peor. Cuántas veces, como ahora, la reunión se prolongó, hasta que llegó la aurora y nos sorprendió. Las estrellas son testigos del amor y la amistad. Buenas noches, mis amigos, buenas noches, vecindad. Decir adiós sería tonto, o hasta pronto solo será. Buenas noches, mis amigos, buenas noches, vecindad. Prometamos despedirnos sin decir adiós jamás, Pues sabremos de reunirnos muchas veces más. Hasta pronto, compañeros, otra vez regresarán Los momentos placenteros para compartir el pan. Decir adiós sería tonto, o hasta pronto solo será. Buenas noches, mis amigos, buenas noches, vecindad. Buenas noches, doña Clotilde. Hasta mañana, señor Barriga, que le vaya bien. Profesor Jirafales, buenas noches. Hasta mañana, doña Florita. Buenas noches, papito. Hasta mañana, mamita, que sueñas con los angelitos. Ay, igualmente. Buenas noches, chavo. Buenas noches, vecindad. Decir adiós, sería tonto, o hasta pronto solo será. Buenas noches, mis amigos, buenas noches, vecindad. Buenas noches, vecindad. Buenas noches, vecindad. Buenas noches, vecindad. Sépanse una cosa, niños. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Sí, creo que lo que están haciendo está muy bien. Pero quizá a ustedes se les ha olvidado que hay adultos que también merecen consideración. Por ejemplo, voy a nombrarles a uno que cuando escuchen su nombre, seguramente ustedes querrán rendirle un homenaje. Ay, sí. ¿Y de quién se trata? De Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Ayer soñé con un desfile militar y vi a las cinco vocales desfilar y atrás hormigas con paraguas alzándolas en aguas para poder saltar. Después, algún ratón vaquero calándose el sombrero dispuesto a disparar. Cricri, Cricri, Cricri los niños venimos aquí. Cricri, Cricri Soñé con unos cochinitos que eran tres y vi con emoción creciente que después con su reboso de bolita venía la patita moviéndose al revés y al fin una muñeca rota que en su mirada te nota humilde sencillez. Cricri, Cricri los niños venimos aquí. Cricri, Cricri a darte las gracias a ti Soñé con un ropero lleno de oro y vi a un abuelo que era coronel ahí la abuela con su llave y la mirada grave hablándome de él y vi lo inimaginable hasta llegar al sable que usaba en el cuartel. Cricri, Cricri los niños venimos aquí. Cricri, Cricri a darte las gracias a ti. Cricri, Cricri y dicen ¿quién es ese que anda ahí? Es Cricri, es Cricri y ¿quién es ese señor? Cricri, Cricri y yo cantó Cricri, Cricri y todos nos ponemos a oír todas las canciones que son lindísimas. ¿Sabe qué señor Cricri? A nombre de todos los niños muchas pero muchísimas gracias. Cricri, Cricri los niños venimos aquí Cricri, Cricri Cricri a darte las gracias a ti Cricri, Cricri Cricri, Cricri los niños venimos aquí Cricri, Cricri 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 a darte las gracias Cricri, Cricri está siendo seriamente incrementada por el ruido sobre todo en la actualidad. En estos tiempos ya no se puede pasar por una calle sin que dejes de escuchar algunos ruidos que te puedo asegurar nuestros oídos pronto van a reventar A veces oíes plum, catamrum, plum, plum y en ocasiones cuas, 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 cuas y muchas veces boing, catam resolve o todos juntos suena catamcomplum whas, boy plum, catam notification cuas pata cuas, cuas, cuas boing, catam sash boing, catam boring, print plum, plum, plum cuas pul, plum cutam minus cuas, cuas, cuas cuas En estos tiempos ya no se puede pasar Por una calle sin que dejes de escuchar Algunos ruidos que te puedo asegurar Nuestros oídos pronto van a reventar A veces oyes plum, cata, plum, plum Y en ocasiones cuas, 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 cuas Y muchas veces boing, cata, boing, boing, boing O todos juntos suena cata, plum, cuas, boing Plum, cata, plum, cata, plum, plum, plum Cuas, 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 cuas Boing, cata, boing, cata, boing, boing, boing Plum, 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 cuas, 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 cuas Boing, boing, boing Plum, cata, plum, cata, plum, plum, plum Cuas, 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 cuas Cuando despiertas, oyes el despertador Y luego el timbre del teléfono sangrón Y finalmente viene la televisión Con comerciales, todos al mismo pelón Una ambulancia, una patrulla Fotocicletas y los aviones ¡Viva los labios! ¡Viva las 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 labios ¡Incomodado! No contaban con mi astucia, fíjate lo que te voy a decir. Si alguna vez has querido llegar a ser un campeón, jamás te des por vencido. Tú puedes hacerlo con mucha atención, tan solo se necesita luchar con fe, siempre con fe. Si quieren más detalles, síganme en los buenos, síganme en los buenos y les contaré. Con alegría vivir, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón. Con todo el alma querer, con entusiasmo probar. Solo con fe te podrás convertir en campeón. No hace falta la suerte, ni la recomendación. No hace falta ser fuente, de grande y guapo de gesto matón. No hace falta en resumen, ser goleado, hacer las cosas. Si quieren más detalles, síganme en los buenos, síganme en los buenos, pongan atención. Con alegría vivir, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón. Con todo el alma querer, con todo el alma querer, con entusiasmo probar. Solo con fe te podrás convertir en campeón. Con alegría vivir, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón. Con todo el alma querer, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón. Con todo el alma querer, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón. Con todo el alma querer, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón. Si no tienes un centavo, ¿cómo es que eres tan feliz? Yo contesto solamente esto que sonar un pretexto Y procuren ver un poco más allá de su nariz Eso, 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 eso ¡Azul, mi amor! Eso, 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 eso ¡Azul, mi amor! Eso, 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 eso Eso, 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 eso ¡Azul, mi amor! Mucha gente busca solamente de manera urgente El respeto por la fama y por la prosperidad Pero hay cosas mucho más hermosas y además más valiosas El respeto de uno mismo, el amor y la amistad Eso, 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 eso ¡Azul, mi amor! Eso, 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 eso ¡Azul, mi amor! Eso, 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 eso ¡Azul, mi amor! Eso, 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 eso ¡Azul, mi amor! ¡Shh! ¡Guarden silencio! ¡Ah! ¡Qué bonito se oye el silencio, ¿verdad? ¡Dontor Chapatí! ¡Dontor Chapatí! ¡Shh! ¡Cállese la boca! ¡Es que vengo a verlo porque tengo catarro! ¡No! ¡Cállese la boca! ¡Ay, Chá! ¡Cállese las narices! ¡Dontor Chapatí! ¡Fíjese que alguien enferma ya... ¡Es que le dije que se callara la boca! ¿Que no sabe usted lo que quiere decir callarse la boca? Le voy a pedir un favor. Si tiene algo que decir, dígalo en silencio. ¡Dontor Chapatí! ¡Otra vez que se calle la boca! Debeía aprender a mí. A mí me dicen, cállate la boca. Y me callo la boca. Como estoy haciendo en este momento. Estoy con la boca callada. Y no habla y habla como usted. Yo estoy sin hablar. Sin decir nada. Sin pronunciar una sola palabra. ¿Se da cuenta? No estoy diciendo nada. Estoy completa y absolutamente callado. Porque yo me dije, debo estar callado. Y por lo tanto estoy callado. Sin decir nada. Sin pronunciar una sola... ¡Ya! ¿Que no está viendo ese letrero que dice ahí? ¡Guarde silencio! Si fuera ya es el caso de todos los letreros. Allá afuera hay otro letrero que dice, use pantimedias, Lolo. Si fuera ya es el caso de todos los letrero que dice, use pantimedias, Lolo. Hay tanto silencio, que me da cosa. Pero es mejor que el ruido, ¿verdad? Sí. Todos los niños tenemos un rinconcito especial. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Es la verdad. Es cierto. Hay ocasiones en que es conveniente poderse ocultar. Porque soñar despierto. Solo se puede teniendo a la mano un rincón especial. Todos los niños tenemos un rinconcito especial. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Quiero soñar un día con aventuras de barcos intrépidos en alta mar. Y alguna vez podría imaginar que al igual que los pájaros puedo volar. Todos los niños tenemos un rinconcito especial. Eso, eso, eso. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que soy gigante. Que levantando la mano yo puedo la luna tocar. Al sitio. Y al sitio más distante. En un segundo con cuatro pasitos yo puedo llegar. Todos los niños tenemos un rinconcito especial. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que es posible. En algún lado encontrar un lejano y hermoso país. Todo y todo y todo. Donde será impactible. Ver que la gente encontró ya la fórmula de ser feliz. ¡Qué bonito! Todos los niños tenemos un rinconcito especial. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. ¡Soñar! Bailando Me desveneno Bailando No me digas Ya amanecí bailando ¿En serio? Y he de seguir así Ya me di cuenta Bailando Quiero vivir bailando ¿Con quién? Porque al estar bailando ¿Conmigo? Siento que soy Sí De acuerdo De acuerdo Procura Comprender que mi locura Perdura Mientras dura el freno y sigue el ritmo que me contagió para seguir Bailando Quiero vivir bailando Quiero vivir bailando Yo también Porque al estar bailando Sin descanso Siento que soy feliz Siento que soy feliz Doctor Chapatí Está perdiendo el paso El paso Lo que estoy perdiendo es peso Y el piso Me caigo al pozo ¿Quién lo puso? ¡Siento que soy feliz! Procura Procura Comprender que mi locura Perdura Mientras dura el freno y sigue el ritmo que me contagió para seguir Bailando Quiero vivir bailando Sí, bailemos Porque al estar bailando Definitivamente Siento que soy feliz Siento que soy feliz Siento que soy feliz Y yo también Siento que soy feliz ¡Feliz! No más quiero ver Quien me quita Lo bailando ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Si camino ágilmente, me tropiezo con la gente, me levanto con firmeza y me rompo la cabeza. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? A ninguno desconcierta que yo choque con la puerta y ninguno se asombra si tropiezo con la alfombra. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Siempre tengo la costumbre de quemarme con la lumbre y la triste desventura de bañarme con tortura. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Si me siento a la mesa, tiro el vaso de cerveza. Si me sirvo, yo la sopa, siempre lo hago en la ropa. Torpe, torpe. Yo afino mi chamarra y me pongo la guitarra. Juego tenis con paleta y me como la raqueta. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Si temprano me rasuro, yo me corto de seguro y acumulo cicatrices en orejas y narices. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. Si alguna vez al hablar se equivoca, cierre la boca, cierre la boca. Y si el percance le pasa a menudo, vuélvase mudo, vuélvase mudo. Pero lo peor del asunto además, es que el percance está a su alcance una vez más. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro, cinco, seis, siete quizás. Cien veces más, mil veces más, pero de ahí nunca pasa jamás. Si se tropieza en las caminatas, alce las patas, alce las patas. Y si al caer suele dar volteretas, use muletas, use muletas. Pero lo peor del asunto además, es que el percance está a su alcance una vez más. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro, cinco, seis, siete quizás. Cien veces más, mil veces más, pero de ahí nunca pasa jamás. Si solo tiene cabello en la nuca, use peluca, use peluca. Y si para eso no tiene dinero, use sombrero, use sombrero. Pero lo peor del asunto además, es que el percance está a su alcance una vez más. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro, cinco, seis, siete quizás. Cien veces más, mil veces más, pero de ahí nunca pasa jamás. Si alguna vez una deuda contrajo, busque trabajo, busque trabajo. Pero si va a trabajar de poeta, pongase a dieta, pongase a dieta. Pero lo peor del asunto además, es que el percance está a su alcance una vez más. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro, cinco, seis, siete quizás. Cien veces más, mil veces más, pero de ahí nunca pasa jamás. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro, cinco, seis, siete quizás. Cien veces más, mil veces más, pero de ahí nunca pasa jamás. ¡Más, dos veces más, 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 más! Quisiera haber sido un pastor Quisiera haber ido esa noche Con una canción en mi voz Para el niño Dios Niño pobre Yo sé que también hubo reyes Y ángeles alrededor No obstante esa noche tan solo Quisiera haber sido un pastor Quisiera haber sido un pastor Haber acudido al pesebre Cantando con el corazón Cantando con el corazón Noche de paz Noche de paz Noche buena Yo sé que también hubo reyes Y ángeles de paz Y ángeles de paz Y ángeles alrededor Y ángeles de paz Y ángeles de paz Y ángeles de paz A Belén, a donde el niño Jesucristo, ha nacido para el mundo revivir, ya no llores duerme niño que ya vierne, los juguetes que te harán mucho feliz, los juguetes que te traen los santos reyes, a la luz de aquel lucero desafí. Son lechornos, maribatas, al que viene, a galope en el desierto sin cesar, entregando los juguetes cantarán, con deleite y regocijo sin igual. Ya no llores duerme niño que ya vierne, los juguetes que te harán mucho feliz, los juguetes que te traen los santos reyes, a la luz de aquel lucero desafí. Son lechornos, maribatas, al que viene, a galope en el desierto sin cesar, entregando los juguetes cantarán, con deleite y regocijo sin igual. Tengo tres monedas en la bolsa atrás, también tres canicas que gane de mal. Tengo nueve mayos y un rato a vivir, también las mentiras que habré de decir. Tengo mis problemas por necesidad, y muchas sorpresas por curiosidad, tengo los amigos que me seguirán, y muchas preguntas de acuerdo a mi edad. Puedo en ocasiones llorar o reír, tengo nueve mayos y un rato a vivir, tengo nueve mayos y un rato a vivir, eso que la gente llamó por venir. Yo seré bombero una vez decidí, pero ser cartero después preferí, o seré torero me dije al soñar, o seré amarillo que en el ancho mar. A grandes tormentas me habré de enfrentar, pero mientras tanto tendré que estudiar, yo tengo las uñas que no sé limpiar, y también el pelo que no sé peinar. Hoy tan solo quiero jugar y reír, tengo nueve mayos y un rato a vivir. Hoy tan solo quiero jugar y reír, tengo nueve mayos y un rato a vivir, no quiero ir a la escuela ni aprenderse la lección. Temprano por la noche nunca se quería acostar, después en la mañana no quería desayunar. Más todo fue distinto cuando la vida llegó, y aquel nacimiento bajo el malo prometió. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, y siempre voy a obedecer a mis papás. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, pero nunca más me van a regañar. Más todo fue distinto cuando la vida llegó, y al pie de nacimiento Paco el malo prometió. Su promesa Paco cumplió, y Paquito el bueno todo el mundo lo llamó. Ya no hubo más regaños porque no quería comer, y todo lo que quiso Santa Claus le va a traer. Y ahora por las tardes cuando estudia la lección, termina su tarea y luego canta esta canción. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, y siempre voy a obedecer a mis papás. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, ya nunca más me van a regañar. Sí, ahora voy a ser un paquito el bueno, definitivamente. Más todo fue distinto cuando la vida llegó, y al pie de nacimiento Paco el malo prometió. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, y siempre voy a obedecer a mis papás. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, ya nunca más me van a regañar. Voy a ser bueno, ya nunca más me van a regañar. Voy a ser bueno, ya nunca más me van a regañar. Quiero decir con mi canción mi grande amor Todo lo que ahora colma mi ilusión Es puro amor, sin condición, sin interés Y todo eso cambia solo por amor Llega mi soledad, es caliente y calda No tiene varita y lo amo Mi corazón lo llena todo con su amor Un niño esa quiere ser o ver crecer Llega mi soledad, es alguien si manda No tiene varita y lo amo Y lo amo Y lo amo La 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 Son los niños, un rabo de flores, de tierros anillos Son los niños, la fe y la esperanza, regalo del cielo Su sonrisa, sonota preciosa, de una melodía Son sus juegos, un bello arcoíl, de luz y alegría Yo no olvido jamás, mi vida, que fue muy hermosa Saboreando un recuerdo que, de color de rosa Si pudiera volver a ser mío, todo cambiaría Yo mi vida, en un sueño feliz, siempre viviría Yo no olvido jamás, mi niña, que fue muy hermosa Saboreando un recuerdo que, de color de rosa Si pudiera volver a ser mío, todo cambiaría Yo mi vida, en un sueño feliz, siempre viviría Siempre viviría, lleno de armonía Lleno de armonía, siempre viviría Mi papi es un papi muy padre Cuando tiene tiempo, plática conmigo, me lleva a pasear Mi papi es un papi muy padre Yo lo quiero mucho, quiere ser mi amigo Es sensacional Conmigo se desayuna Luego me lleva a la escuela Y al volver de su trabajo Siempre me trae algo que me hace feliz Y aunque se encuentre cansado Juego un ratito conmigo Luego me lleva a la cama Y me cuenta cuentos antes de dormir Luego me lleva a la cama Y me cuenta cuentos antes de dormir Luego me lleva a la cama Ay, mi papi es un papi muy padre Cuando tiene tiempo, plática conmigo Cuando tiene tiempo, plática conmigo, me lleva a pasear Mi papi es un papi muy padre Yo lo quiero mucho, quiere ser mi amigo Y es sensacional Y al terminar la semana Cuando no voy a la escuela Vamos a jugar al parque Vamos a la feria o vamos a nadar Y otras veces los domingos Vemos llegar hasta el cielo Ese papalote verde Que me trajo el niño Dios en Navidad Ay, mi papi es un papi muy padre Cuando tiene tiempo, plática conmigo, me lleva a pasear Mi papi es un papi muy padre Yo lo quiero mucho, quiere ser mi amigo Y es sensacional Yo lo quiero mucho, quiere ser mi amigo Y es sensación Tan, tan, tan De un lejano pueblito ha venido A decir una que otra verdad El sincero burrito Matías Quien sabe de todo y le gusta enseñar A él y yo Sabe más ese burro que tú A él y yo Sabe más ese burro que tú Es un crítico muy atrevido Y en la lucha le gusta ganar Cuidadito a quien le haga un ultraje Que tiene coraje y sabrá respingar A estudiar A estudiar, a estudiar O el burrito te va a superar A estudiar, a estudiar Si no quieres vergüenza pasar De un lejano pueblito ha venido A decir una que otra verdad El sincero burrito Matías Quien sabe de todo y le gusta enseñar A él y yo Sabe más ese burro que tú A él y yo Sabe más ese burro que tú Es un crítico muy atrevido Y en la lucha le gusta ganar Cuidadito a quien le haga un ultraje Que tiene coraje y sabrá respingar A estudiar, a estudiar O el burrito te va a superar A estudiar, a estudiar Si no quieres vergüenza pasar A estudiar, a estudiar 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 A estudiar, a estudiar A estudiar, a estudiar A estudiar, a estudiar A estudiar A estudiar, a estudiar 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 cantarla solamente porque termina muy bonito. Pero es que todas las madres alguna vez en la vida hemos sentido la pérdida de nuestros hijos. Bueno, es que yo quiero hacer abrir a mi muñeca como si fuera mi hija. Yo una vez la perdí en el recreo, pero el profesor Jirafales me la llevó. Ah, pero también a mí me pasó. Fuimos a un parque, el profesor Jirafales, y mi tía Florinda, y mi mamá, y mi papá. Y todos se perdieron menos yo. Una linda princesita, dulce y pequeñita, se perdió en el bosque. Todo llanto en el castillo, pues su paradero nadie lo conoce. Nadie sabe dónde ha ido, pero se imaginan que huyó de casa. Pues mamá, la reina, castigó a la niña por totarse mal. Princesita, ¿dónde, dónde estarás? Palomita, ven que te habla mamá. Recompensa inmensa, ofrezco hay de mí. ¿Para quién la hiciera? Quieren venir. ¡Ay, pobrecita! Triste llanto de la reina, conmovió a la luna y está en un instante. Se tornó en caballo alado y presurosa fue donde corría la niña, que llorando arrepentida, perdió la vereda, pero ¡qué alegría! Montó en el pegaso y entró en el regreso, llamando a mamá. Jubiloso, el reino entero se ve, la princesa, palomita, ya regresó. Jubiloso, el reino entero se ve, pues portarse bien por siempre juró. ¡Ay! Y pues sí, como les decía, todos se perdieron, menos yo. Entonces yo le dije a un policía, oye señor policía, no voy a pasar por aquí a una señora que iba sin una niña como yo. Y entonces el policía me ayudó y fuimos a buscarnos y los encontramos a todos. ¡Sí! Escucha a un niño decir aquello que lo hace soñar, o sufrir, o reír. Son cosas de mucho interés, para ti, para mí. Escucha a un niño decir, aquello que lo hace soñar, o sufrir, o reír. Son cosas de mucho interés, para ti, para mí. A veces nos hacen reír, o llorar, o pensar. Escucha a un niño decir, aquello que lo hace soñar, o sufrir, o sufrir, o sufrir, o sufrir, o sufrir, o sufrir. Sufrir y amar. Su voz es un himno de paz, de bondad y de amor. Su amor no se acerca con Dios, no lo olvides amar. Su amor no se acerca con Dios, no lo olvides amar. Las manos de niños unir, que ponen maderas de amor, en contra de toda amaldad. Y si yo dolor, su niño permite hablar. Sin pena podrás comprender, mitigar o quitar. Ayúdalo en la adversidad, no lo dejes sufrir. A veces nos hacen reír, o llorar, o ventar. Su alma es sufrir, inquietar. De penas se puede romper. Que nunca suceda algo así. No destruyes mi fe. A veces nos hacen reír, o llorar, o ventar. A veces nos hacen reír, o llorar, o ventar. Que un niño vive la verdad. Tu alma no tiene temor. Por... 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 Amor... Yo quisiera ser un niño y poder jugar contigo Y saber que eres mi amigo aunque tú estés dormido Yo quisiera poder ser un niño Y poder planear contigo el futuro de los dos O jugar a las canicas o que eres un campeón Yo quisiera poder ser un niño O jugar a las canicas o que eres un campeón Yo quisiera poder ser un niño Yo quisiera ser un niño y poder jugar contigo Y saber que eres mi amigo aunque tú estés dormido Yo quisiera poder ser un niño y poder planear contigo el futuro de los dos O jugar a las canicas o que eres un campeón Yo quisiera poder ser un niño y poder poder pase Yo quisiera ser siempre tu amigo ¿Qué es eso, chilindrina? Pues que no tienes ojos, es un perrito que me acabo de encontrar en la calle Es muy simpático, nada más me vio y me empezó a mover la cola ¿Y no te dolió? Ay, no seas payaso Oye, ¿y lo quieres mucho? Claro, me encanta ¿Y cómo se llama? Pues no sé, no lo he pensado ¡Ya sé! Le voy a poner... Peluchín, chin, chin, peluchón, chón, chón Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chón, chón Te llevo en mi corazón Peluchín, chin, chin, peluchón, chón, chón Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chón, chón Te llevo en mi corazón Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Chin, chin Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Chin, chin Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Peluchín, chin, chin, peluchón, chón, chón Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chón, chón Te llevo en mi corazón Peluchín, chin, chin, peluchón, chón, chón Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chón, chón Te llevo en mi corazón Yo tengo un perrito que se llama Peluchín, Chin Chin Yo tengo un perrito que se llama Peluchín, Chin Chin Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Peluchín Chin Chin, Peluchón Chin, Peluchón Chin, Peluchón Chin Yo le digo, levanta la patita Ya ven, y la levanta Yo le digo, échate perrito Se echó, sacarájate las de muertito A ver, perrito, ven acá Peluchín, hazme una gracia No, no Peluchín, esa gracia no Peluchín, esa gracia no Peluchín, 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 peluchín Ven, 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 te voy a excusar con mi papá Que me mojaste los calcetines Perro cochino, quítate de aquí Peluchín Toma perro Peluchín Chin Chin, Peluchón Chin En una laguna no lejos de aquí Entre tulipanes un día yo vi A una patita cantando feliz, feliz, cuiri, cuiri, cuiri Y canta que canta le dijo a papá Tú debes saber que me quiero casar con un tulipán que me quiere en verdad amar Que dos de turulato pa pa pato Y a la infeliz patita digo al rato Los tulipanes a menos son altos, altos, altos Si tú eres pequeñita y tú eres pequeñita La pata muy simpática le contestó con un tulipán Yo quiero mi tulipán Yo quiero mi tulipán Y a la infeliz patita y a la infeliz patita digo al rato Y a la infeliz patita no quiero secar Aquella laguna donde ella podía mirar Aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán Entonces la pata se puso a llorar Y tanto fue el llanto que sin esperar Sus lágrimas otra laguna pudieron llenar Que dos de turulato pa pa pato Y a la infeliz patita digo al rato Los tulipanes a menos son altos, altos, altos Si tú eres pequeñita y tú eres pequeñita Pero el amor es mágico y ya me confesiste No quiero verte triste, me llama tu tulipán No quiero verte triste, me llama tu tulipán Hay unas palabras clave, ¿qué significan? ¿Quién sabe? Churichurín, churín, pum, fly Churichurín, pum, fly Por eso como respuesta la gran solución es esta Siempre responde Churichurín, pum, fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Churichurín, pum, fly Existe ya mucha gente que te dice solamente Churichurín, pum, fly Churichurín, pum, fly Y muchos en un discurso ya tienen ese recurso Tan solo dicen Churichurín, pum, fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Churichurín, pum, fly Si platican dos señoras por teléfono dos horas Churichurín, pum, fly Churichurín, pum, fly Por eso los abogados que acuden a los juzgados Tan solo dicen Churichurín, pum, fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Churichurín, pum, fly 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 Si, ese es un... La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Qué tal? La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Les gustó mi canción Sucursales? No ¿Qué tal si la cantamos juntas, sí? Sale y vale Y viene y va La, la, la Con un poco de imaginación y otro poco de fantasía Una escoba y su caballo y una lata, una batería Todo es posible con fantasía Se puede llegar a la luna montada en una flecha de papel Todo es posible y muy sencillo Descubrir un tesoro enterrado Y quedarse con él Con un poco de imaginación y otro poco de fantasía Una silla es un auto, la escalera es baladilla Con un poco de imaginación y otro poco de fantasía Una nube es una cara y la lluvia una melodía Todo es posible con fantasía Se puede llegar a la luna montada en una flecha de papel Todo es posible y muy sencillo Descubrir un tesoro enterrado ¡Y quedarse con él! ¡Qué padre es usar un poco de imaginación, ¿verdad? Sí, y tú lo sabes usar muy bien Gracias Si ves una corchula de un charco, ¿qué te imaginas? Me imagino que es un barco navegando a la tevira en el mar ¿Y si ves a ñoño? ¿A ñoño? Me imagino que es un ovo mí ¿Ovo mí? Sí, objeto volador muy inflado ¿Y si ves la nica de tu bisca abuela? ¿Si ves la nica de mi bisca abuela? Pienso que es un casco de bombero Chilindrina, ¿qué eres tan inteligente? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Dios? Pues en el cielo Sí, pero ¿en qué parte exactamente? ¡Oh, fácil allá en mí! Mejor le pregúntame, abuelita, ¿eh? ¿Tú qué sabes de Dios, abuelita? ¿Dónde está? Cuéntame, ¿dónde está? ¿Tú qué sabes de Dios, abuelita? ¿Dónde está? Cuéntame, ¿dónde está? Lo hallarás en el azul del cielo Si lo buscas con amor, lo hallarás En tus sueños con los reyes vagos Y en el beso que te llamaba ¡Ay, qué bien canto! Cuando vayas a dormir y escuches Que te doy la bendición, lo hallarás Si eres bueno con tus amiguitos Y no mentes jamás ¡Ah, papá! ¡Oh, yo siempre le digo muchas mentiras! Le digo, papita lindo, mi amor, qué bonito, muchachita Y el cabello viejo y flaco ¿Cuándo más puedo encontrar a Dios, abuelita? Donde quiera que te encuentres siempre Y le reyes con fervor, lo hallarás Estará en tu corazón prendido Cuando sepas también perdonar ¡Ay, pero yo no perdono al chavo! Siempre que me voy a comer una dolta de jamón Me la quita, fíjate ¡Ay, hijita! Cuando sepas compartir tus cosas con los demás También ahí encontrarás a Dios ¿Quieres que te dé más ejemplos? No, abuelita, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Abuelita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo sé Como Dios es amor Abuelita Lo encontré junto a ti Lo encontré ¿Quién dice que el doctor Chapatín ya está muy viejo para cantar? Pues si no lo saben Yo debuté en el teatro cuando las funciones eran en blanco y negro Y si no lo creen, nomás escuchen Cuando la flor tempranera de la primavera dice que Hay que buscar la manera de que alguien me quiera Yo bien sé Que encontraré en una esquina aquella vecina colosal Y me diré que la quiero, que muero si espero su amor sin igual Pasan camiones y trenes Pasa la cuenta el doctor Si hasta la sigo en la pasa ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sigo en la pasa ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Pero si llegas en obvio Que eras un obvio a estorbarte Para evitar el oprobio Resulta más obvio claudicar Y aguantaré la desdicha De ver que mi dicha no fue real Porque yo soy caballero Sincero y entero de vida formal Pasan camiones y trenes Pasa la cuenta el doctor Si hasta la sigo en la pasa ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sigo en la pasa ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? ¿Cómo no habrá más remedio que dar a mi tedio luz y sol? Voy a quitarme de pedo con un litro y medio de formol Y guardaré en la casa Y guardaré en un armario las notas y el diario que formé Cuando gasté mis quincenas Cincenas y penas que no aproveché Pasa camiones y trenes Pasa la cuenta el doctor Si hasta la sigo en la pasa Si hasta la sigo en la pasa Muy pequeño Muy pequeño En las entrañas Que cantaba Que cantaba Este canto Que dice así Yo quiero ya Yo quiero ya nacer Quiero conocer El color que tiene cada flor Yo quiero ya jugar Y el juego disfrutar Con otros niños Ya quiero recorrer Los campos portugués Escuchar mil pájaros cantar Ya quiero sonreír Y quiero recibir Muchos cariños Habrá muchas veces soñado Entre los charcos Poder brincar Y regresar cansado Al calor de un hogar Y ahora muy pronto podrá Conocer el color de las flores Escuchar pajarillos cantores Y decir Yo te quiero mamá Yo quiero ya nacer Y quiero conocer El color que tiene cada flor Yo quiero ya jugar El juego disfrutar Con otros niños Ya quiero recorrer Los campos portugués Escuchar Escuchar Májaros cantar Yo quiero sonreír Y quiero recibir Muchos cariños Hay unas palabras clave Que significan ¿Quién sabe? Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Por eso como respuesta La gran solución es esta Siempre responde Churi, churi, pum, fly Yo te lo aseguro Nunca fallarás Cuando tú respondas Churi, churi, pum, fly Existe ya mucha gente Que te dice solamente Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Muchos en un discurso Ya tienen este recurso Tan solo dicen Churi, churi, pum, fly Yo te lo aseguro Nunca fallarás Cuando tú respondas Churi, churi, pum, fly Si platican dos señoras Por teléfono dos horas Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Lo mismo los abogados Que acuden a los juzgados Tan solo dicen Churi, churi, pum, fly Yo te lo aseguro Nunca fallarás Cuando tú respondas Churi, churi, pum, fly A ver chavo ¿Me puedes decir Quién se comió La torta de camón Que tenía aquí Sobre el escritorio? Pues Se la comió Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Oiga doña Clopilde ¿Qué se siente Tener cara de bruja? Pues mira chavo Se siente Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Señor Barría ¿Cuándo va a arreglar La vecindad Que se está cayendo de vieja? Pues yo Pues verá Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly A ver don Ramón ¿Quiere usted decirme ¿Cuándo me va a pagar Los catorce meses de renta Que me debe? ¿Ya son catorce? Bueno Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly El chilibrina ¿Quién rompió el vidrio En la ventana? El vidrio Pues lo rompió Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Oiga, doña Florinda ¿Y usted qué siente Cuando vea al profesor jirafal? Ay, niña ¿Qué pregunta? Pues siento Pues... Churi, churi, pum, fly Churi, churi, pum, fly Ay, profesor jirafal Es bien vestido de novia Precioso en la tienda De la esquina ¿Qué opina usted? ¿De novia? Pues yo opino que... Churi, churi, pum, fly 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 Anoche tuve un sueño muy hermoso Soñaba que venía Santa Claus Y me invitaba en su trineo el mundo a recorrer Y yo con esta me subía para pasear con él Era un viejito tan precioso y un poco gordo inflón Con barbas blancas y de rojo así era Santa Claus Con ocho renos su trineo comenzó a volar Allá a lo lejos se miraba pequeña la ciudad En cada casa que llegamos un regalo dejó junto al zapato y una carta que algún niño escribió Oh qué bonito Oh qué bonito Era Santa Claus Era Santa Claus Oh qué bonito Fue pasear con él Fue pasear con él Y me invitaba en su trineo el mundo a recorrer Y yo con esta me subía para pasear con él Oh qué bonito Era Santa Claus Era Santa Claus Era Santa Claus Oh qué bonito Fue pasear con él Fue pasear con él Con ocho renos su trineo comenzó a volar Allá a lo lejos se miraba pequeña la ciudad En cada casa que llegamos un regalo dejó Junto al zapato y una carta que algún niño escribió Oh qué bonito Oh qué bonito Era Santa Claus Era Santa Claus Oh qué bonito Fue pasear con él Fue pasear con él Oh qué bonito Era Santa Claus Fue pasear con él Doña Florinda Doña Florinda, ¿bailamos? Encantada, profesor Guirafán Cuando me dices en secreto que me quieres Y tu mirada con amor se posa en mí Yo sé que nada hay comparable en este mundo Y que a tu lado solamente soy feliz Cuando tú digo yo en secreto que te quiero Y que me muero si me llegas a olvidar Es porque sé que tú eres todo lo que anhelo Y que sin ti no puede haber felicidad Tu presencia me encanta Es tan suave tu voz Tan dulce es tu mirada Es tan mío tu amor Por eso quiero que la dicha que me brinda Con la dulzura de este idio sin igual Perdure siempre cobijando nuestro olvido Y que me quieras cada día más y más ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena, profesor Guirafá! Les creo que lo pise No se preocupe, Doña Florinda Como si una mariposa se hubiese posado en mi pie Por eso quiero que la dicha que me brinda Con la dulzura de este idio sin igual Perdure siempre cobijando nuestro nido Y que me quieras cada día más y más Y que me quieras cada día más y más Y que me quieras cada día más y más ¡Ay! Doña Florinda, perdóneme Esta vez fui yo el que la pisé ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, profesor Guirafá! ¡Ay! ¡Qué profesor Guirafá! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Una silla! ¡Una silla para Doña Florinda! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! 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 La Chapa Rita Mi papá no quiso darnos autorización, justo de pretexto que estoy sin colocación. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que te ataca, taca, taca tu papá. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca y apúrate, sotaca, taca, 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 taca. No traje escalera porque no la conseguí, pero pega el brinco pa' que yo te cache aquí. Ay, sotaca mía, qué manera de brincar, de la coladera voy a tenerte que sacar. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca, taca, 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 taca tu papá. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca y apúrate, sotaca, taca, 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 taca. No traje caballo porque no lo conseguí, pero caminando no podemos ir de aquí. Ay, sotaca mía, qué manera de andar, daca, la petaca pa' que puedas caminar. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que te ataca, taca, taca tu papá. Ándale y retaca, taca, 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 la petaca y apúrate, sotaca, taca, 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 taca. No tengo trabajo porque no sé trabajar, pero tú eres buena y me puedes ayudar. Ay, sotaca mía, qué manera de comer, con tu papacito yo te voy a devolver. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que te ataca, taca, taca tu papá. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca y apúrate, sotaca, taca, 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 taca. Ándale y retaca, taca, taca, la petaca y apúrate, sotaca, taca, 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 taca. Escuchen como canto de a tiroles Abuelito dime tú, que sonidos son los tuyos yo Abuelito dime tú, por qué yo en la nube voy Dime por qué es el lago azul Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú, por qué lloró, por qué nebo Dime por qué todo es blanco Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, si la de tu a mí me puede hablar Abuelito dime tú, si la de tu a mí me puede hablar Dime tú, por qué la luna ya se va Dime por qué hasta aquí subir Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, si la de tu a mí me alejaré Dime por qué lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú, si la de tu a mí me quiere hablar Abuelito dime tú, si la de tu a mí me alejaré